¿Qué onda? Por el momento se ve todo normal. Se ve bastante pasable. Este medio ambiente es... ...se es lo mismo de Riyue. ¿Qué es un lugar muy raro? Si, si no, ...se es un lugar muy raro. ...se es un lugar muy raro. Este構造 de rurururru... ...a ve... ...a ve... ...a ve... ...a ve... ...a ve... ...a ve... Las indirectas bien directas como siempre. A ver... ...ah... ...parece que allá no hay nada. Vamos a dispararle de una vez. Ah, ¿no puedo? Aquí no hay nada... ...y según yo para allá hay como otro... ...ah, ok, miren. Aquí no puedo pasar. ¿O sí puedo? Oh, ya se puso bueno, eh. Aquí no puedo pasar. Aquí hay una puerta. Y según yo para allá hay otra cosa. Pero creo que no puedo. Ok. Según yo vengo de aquí, ¿no? También puedo mover este... ...porque si también lo puedo mover... ...y no, ya se va a poner bien cerdo esta cosa. Ok. Ya lo volteamos. Y aquí hay un puzzle. Vamos a hacerlo. Ok. Según yo vamos por el camino correcto... ...así que vamos a ver qué anda. No hay ninguna duda. Easy peasy laberinto, eh. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!